silencio jubia vamos a ver, sub ya nos ponemos cómodos ostias en modo que jones es esto nunca había jugado tan lento como este se lo ha puesto a toda velocidad va a ser un huevón si el otro se lo ha puesto velocidad a tope es de huevón esto ha puesto lento porque luego aumenta la velocidad en los últimos tendrá una ventaja acojonante hay que poner esta velocidad hermano y además de velocidad esto una alcantarilla solo esto es para que los asesinos mataos literal sino esta basura no claro, bueno, el nevas es más fácil matar irá más rápido no noventa y dos, noventa y ocho ocho noventa y dos noventa y dos en la mina hay voy mas rapido por las escaleras que otra cosa pues como no mate a esta velocidad que es lo mas facil para agotar algo al boton de asesinato mana narices eh ahora ya van a llegar los momentos turbios uuuh, nada de miote ostia va un pulido al rosa eh estaba ahí conmigo hace un momento va mas rapido va mas rapido ostia aun va lento eh pero va mas rapido que los demas pero con diferencia va atao dentro de esto como odio ese bug del among us como odio ese bug son de 3.18 no he mirado donde tengo que ir 3.39 vale que mas vale que mas a ver arriba vale espero que este espero aqui no no te conozco adios malditos madre mio peladeño y tuve una hora de vigilancia y transporte cabrón maldito no te conozco 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 a ver a ver por donde podra estar Me voy Adiós Pero me voy No te conozco A ver, falta el tercero El tercero, no, ese no le da mascotera Vamos a ello Bien, 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 bien Silencio A ver, ¿quién toca esta vez? Ale XT El modo gatito extremo A ver, acomodo los brazos y tenemos para adelante Esta vez me voy para arriba Tengo que ir en comunicaciones Vale, me voy a bajar para abajo No, necesito un motor superior Mejor no Me voy para otro lado, no pasa nada Espero que esté por aquí A la vigilancia tengo que ir Es verdad que pasa por aquí, tío Asustado A ver 80 455 Vale, necesito Vale, necesito Almacén Tengo que ir ahora A ver, tengo que pasar por playa Madre mía Estaba haciendo las botas Tengo que ir A 1,17 A 1 ¿Dónde tengo que ir? A la cafetería Eh, espérate que me he desorientado un poquito Aquí, a basura, basura, basura 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 A ver A ver Sube No pasa nada, ya se ha acabado el tiempo No tengo que farmear nada Me voy Pero no he esperado ahí donde me quería ir A ver 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 Han matado a mi pobrecito. Yo me subo. Ha, ha.